Yo sí sé mucho, porque yo soy más santos que tú. ¿Ah, sí? Ah, por luego. No es cierto, yo soy más santos que tú. ¿Ah, sí? A ver, mira, diles que les presten el pegateo que está ahí, porque te voy a jugar unas competencias yo contra tú. ¿Unas competencias? Sí, yo contra tú. ¿Tú contra yo? Yo contra tú. ¿Yo contra tú? Tú contra yo. Tú contra yo. Yo contra tú. Tú contra yo. Yo contra tú. ¡Ya! ¡Ay! Venga, te explico cómo van a ser las competencias. A ver, ¿cómo van a ser? Por cada santo que yo me sepa, coló, coló a ti. Me coló, coló. Claro. Por cada santo que tú me sepas, ¿sabes? ¿Entendiste? Ah, ya entendí. A ver, por cada santo que yo sepa, coló, coló a ti. ¡Pas! Por cada santo que tú sepas, coló, coló a ti. ¡Pas! Y por cada santo que sepan todos, ¡pás, pás, pás, pás! ¡Pérate, espérate! Así está. Pues por cada santo que yo sepa, te doy uno. Por cada santo que tú sepas, me das uno. ¡Ah, no da más uno! Sí, pues no se vale repetir santos, ¿eh? Yo empiezo. ¡Uno! ¡Ya! Coló, coló a ti. No se vale repetir santos, ¿sí? ¿No se vale repetir santos? No, coló, coló a ti. ¡Uno me coló, coló! Coló, coló a ti. Ahí está. ¡Au! ¡San Juan! ¡San Juan! ¡A ver, me toca, coló, coló a ti. ¡Sí, coló, coló! ¡Sí! ¡San Juan! ¡Eh, ya contiste! Yo dije San Juan. No, pero a ver, ¿qué es San Juan es el tuyo? ¿San Juan de Dios? ¡Ay, el mío es San Juan Bosco! Ah, está bien. ¡Colo, cólate! ¡Colo, cólate! ¡Me coló, coló! ¡San Martín! ¡San Martín! ¡Colo, cólate! ¡Me coló, coló! ¿Y ese cuál es? ¡San Martín! ¡Ya deje San Martín! A ver, ¿qué San Martín es el tuyo? ¿San Martín Caballero? ¡Ay, es San Martín de Porre! ¡Colo, cólate, tramposa! ¡Colo, cólate! ¡Colo, cólate! ¡Mira! ¡Ay! ¡El santo de la fruta! ¿El santo de la fruta? ¡Ah, por luego! ¿Y ese cuál es? ¡Sandía! ¡Ah, tramposo! ¡Colo, cólate! ¡Colo, cólate! ¡Ah! ¡Sanitario! ¡Es el santo de los que van al baño! ¡Colo, cólate! ¡Me coló, colo! ¡Eh! ¡Ay! ¡El santo de la comida! ¡El santo de la comida! ¡Ah, sí! ¿Cuál? ¡Sándwich! ¡No, no, no! ¡Colo, cólate! ¡Ay! ¿Y ese cuál es? ¡El santo de los enfermos! ¿Y ese cuál es? ¡Sanatorio! ¡Jijijiji! ¡Jijiji! ¡Jijiji! ¡Ah! ¡Aquí ya, ponte! ¡Más adelante! ¡Colo, colo! ¡Colo, cólate! ¡Juno, dos! ¿Y ese quién es? ¡Piruto y Capulina! ¡Eso no son santos! ¡Pero siempre se las celebraban juntos! ¡Ah! ¡Colo, cólate! ¡Eh, colo, colo! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Ay! ¿Por qué cuatro? ¡La Sagrada Familia! ¡Jesús, María y José! ¡Pero son tres! ¡Ah! ¿El lobo, el caballo, el burrito? ¿Eh? ¿El burrito? ¡El burrito no cuenta! ¡Eso también cuenta! ¡Ah, sí! ¡Colo, cólate! ¡Me coló, colo! ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis! ¡Ay! ¿Y ese cuál es? ¡Los tres reyes magos! ¡Eh! ¿Por qué no lo dijiste? ¡Son tres reyes magos! ¡Sí! ¡Pero el elefante, el camello y el caballo qué! ¿Eh? ¿También cuenta? ¡Sí, también cuenta! ¡Colo, cólate! ¡Me coló, colo! ¡Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce! ¡Ay! ¿Por qué tantos? ¿La última cena? ¡Oye! ¿Qué? ¿Pero por qué trece? ¡Cuéntalos! ¡Son catorce, cuéntalos! ¿Por qué? ¡Doce apóstoles! ¡Son trece! ¡No, doce apóstoles! ¡Doce! ¡Sí! ¡Y por su Cristo! ¡Sí! ¿Y el mesero que estaba sirviendo? ¡No, bisito! ¡Eso no cuenta! ¿No? ¡No! ¡A ver, échale! ¡Colo, cólate! ¡Te colo, colo! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ay! ¡Quince! ¿Y esos cuáles son? ¡Todos los santos! ¡Ay! ¡Ya! ¡Te voy a dar uno que tiene el mayor número de santos! ¡Solo santos! ¡Sí! ¡Colo, cólate! ¡Te voy a dar uno que tiene el mayor número de santos! ¡A ver, me colo, cólate! ¡Sí! ¡Ahí te vas! ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, ¡Se! 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 Me voy a dar la oportunidad, ¿sabes cuales son? ¿Cuales? Son las once mil vírgenes. ¡Ah, sí! ¡Colo, cólate! ¡Ah! ¿Tienes uno mayor? ¡Sí! ¡Colo, cólate! ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho! ¡Oye, espérate! ¡A ver, 10! ¡Colo, cólate! ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco! ¡Ya! ¡Oye, espérate! ¡Una, dos, tres, cuatro, cinco! ¡Ya, doce, trece, 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 quince, quince, quince! ¡Oye! ¡Oye! No debes de ser tramposa. ¿No? No, no seas tramposa. ¿Sabes qué? Quiero que...